Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Aquí saludando a su servidora, salvadoreña en California 503. Como siempre me ven en la cocina, miren, estoy cocinando unos pedacitos de pollo. Lo estoy sufriendo con aceite de aguacate. Fíjense de que yo últimamente estaba usando aceite de oliva, pero me gusta más el aceite de aguacate. No sé por qué, me gusta como el sabor que le dejan mis comidas y todo. Y eso que estoy usando ahorita. Miren, aquí me encuentro cocinando porque voy a hacer un pollo medio, medio guisadito. Y les voy a compartir un momentito aquí conmigo en la cocina. Acompáñenme y vámonos. Corre, estoy sufriendo el pollo. Ya saqué unos aquí, mis pedacitos. Y aquí tengo santo santo, tomate, cebole y chile verde. Y aquí tengo este, este es pimienta, no, perdón, es relajo ya molido. Y eso yo lo traigo de Armetapán. Una tía mía lo hace para vender y a ella le compro yo. Miren, lo vende en bolsita, pero yo lo pongo en este jar de Mazinger. Para ya no andar tostando todos los pedacitos cuando uno hace tamales, cuyo usado o caminizado. Yo entraba lavando estos procesos. Porque para hacerles el agüita a los gorriones. Yo les pongo agüita a los gorriones y aquí yo lo hago con azúcar. Y aquí le estaba mezclando el azúcar al agua, miren. Yo lo que hago es que trate de hacer lo más dulcito que se pueda. Y ya lo pongo aquí y ya les pongo agüita nueva a los pajaritos. Ahí me miro al con. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita también? A mí me gusta pasar ocupada. Y miren, mientras Paquito aquí. ¿Qué está haciendo, mi amor? ¿Qué está haciendo? ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? ¿Viene? Esta la voy a dar de comer a Paquito. ¡Ay, qué hombre! ¡Sí! Esta es tu comida. Esta es tu comida. Esta ya. Esta es. Miren, un gatito tan pero tan inteligente que ustedes no tienen una idea. Como esto. Tiene, acaba de cumplir ocho meses. Pero tiene el cuerpo de un humano, miren, largote. Yo voy a dar la comida ahorita a él. Y me escuchan, ¿ok? Porque está la, el, ¿cómo se llama? La estufa prendida. Miren cómo me contesta Paquito, pues. Paquito. ¿Quiere comida? ¿Quiere comida? Para que vean. Esta es la latita de aquí. Yo le doy la mitad de la latita. Aquí está. Miren, le pongo, le pongo dos cucharaditas de, ah, de bone broth, que es lo que se llama. Y le pongo, y le pongo, una cucharadita de, de comida seca. Y le agrego un poquito de agua. Ahí está. Y ahorita se la voy a mezclar. Miren. Este. A mezclar. Esto es lo que se le da a ella. Miren esta comidita. Esta, fíjense. Y esto. Para el almuerzo, el desayuno es un poquito diferente. Le ponen en los cosas. Le vamos a, ¿quiere comida? Y siempre nos aseguramos de que mantenga agua, porque el paquito toma muchísima, muchísima agua. Vaya. Este blow voy a tratar de no hacerlo muy largo, para no abrir. Miren, aquí puse ya los, las cosas paran. Los honeybees, o sea, los colibríes, miren. Chupan bien, no sé cómo le dicen, pero yo los conozco como colibrí o honeybees. Ya les puse agua, no les llené todo, porque el agua yo se los cambio seguido. Se lo lleno todo, no se lo alcanzan a terminar. Este desperdicio agua y desperdicio azúcar. Este le puse poquito nada más. Voy a ir a guindar al balcón. Aquí viene, ¿ya comió, mi amor? ¿Ya comió? ¿Ya? ¿Ya comió? Ah, saboreando, ya comió. Miren que, ¿cómo me responde? Aquí está el otro. Y aquí está el otro. Miren, mi hija tiene aquí sembrado, te lo voy a poner agua, tiene sembrado cilantro. Y aquí, este, remolacha. Pero la remolacha como que no se le va a dar el cilantro. Sí, solo que le voy a poner agua ahorita. Paco, Paco, Paco. Paquito. Ay, mi amor. Dice, no me interrumpan, dice Paco. No me interrumpan. Y miren que posee esto, porque tire agua con azúcar. Y ya, cuando uno se para, ya está pegajoso todo el suelo. Y pues ya les digo, ya estoy haciendo, cocinando y haciendo todo un poquito aquí en mi apartamento. Estoy solita. Mis hijas están con sus novios. Ahorita voy a lavar estos frases. Estos están con sus novios. Y pues, yo ya fui a trabajar un ratito. Y ahorita ya viene a cocinar. Miren, así llevo ya mi pollito guisado. Todos lo hacemos diferente. Yo lo hago de diferente forma guisado. Y lo que hice yo, que el pedazo de pollo desde anoche lo dejé ya marinados o condimentados para empezar a cocinarlo. Le agregué un poquito de tomillo y unas agujitas de laurel. Y un poquito de sal. Y está súper deliciosa. Ya lo probé. Voy a cocinarlo, a dejarlo cocinarlo unos 15 minutos. Y miren, aquí tengo una botella de vino que me regalaron. Bueno. Yo no tomo alcohol. Pero, yo las agarro cuando me las regalan porque es la que uso para cocinar. Yo la uso donde es una cerveza o vino. Yo se las agarro a las personas que me las regalan porque es bueno para la comida. Así es que vamos a ponerle, cuando yo empiece a herver ya, la comidita, es cuando yo le voy a agregar un poquito de... Las personas me dicen a mí de que yo... Este, de andar limpiando es una enfermedad a la que yo padezco. Porque yo tenga o no tenga visita, yo a cada rato ando barriendo, barriendo, limpiando, trapeando. A mí me gusta mucho tener mi apartamento limpio, limpio y ordenado. Y no sé. Así paso yo. Y los que me conocen y han venido a ver aquí a visitarme, saben que lo que estoy diciendo no es mentira, es cierto. Pero, como dicen mis hijas, mami, eso y esa enfermedad me dicen. Pero, fíjense de que nosotros, o sea, nosotros, las tres, nosotros, las hijas de mi mamá, las tres somos iguales. Las tres hermanas. Este, que nos gusta tener todo bien limpito en nuestros hogares. Este, ordenado. Yo soy una de las que yo desde que me levanto, desde que me levanto, yo voy al baño a orinar y después me cepillo y me hago mi café. Después me pongo a maquillarme, media listo, maquilladita para empezar mi vida. Eso soy yo. No sé, fíjense que me gusta y ya me acostumbré y como yo les digo a mucha gente, yo me maquillo, tal vez no me pongo ropa cara, de marca o algo, pero yo soy de las que si yo voy a estar arreglada, va a ser para mí, porque yo me siento a gusto, arreglada, para mí sola, no me arreglo para otra gente o para que la gente me mire. Así soy yo. Y me gusta mantener mi apartamento ordenadito. Tengo ya la botella de vino, se lo voy a poner aquí al pollo, miren así me está quedando esta delicia, de pollo guisado. También le podemos poner verdura picadita, como cebolla, papita, zanahoria y whisky. Voy a terminar de abrir la botella, que tenía años que no abrí una botella de vino. A ver si puedo. Creo que no voy a poder. Creo que así. Yep. Ahí está, miren. Ahí está. Yeah. Esta la vamos a poner a la comidita. Un poquito. Nada más, solo para que le dé ese sabor exquisito al pollo. El vino, ay, que rico huele. El vino y la cerveza se la pueden poner al pollo guisado o a la carne guisada. Miren. Créanme que está. Ustedes no tienen una idea. Miren, ahorita voy a sacar una pierna para ver si la carne ya está blandita o no. Me falta todavía un poquito más. Un poquito más. Dejarla. Que se cocine un poquito más. Miren, allá está Paquito. Paquito. Ay, hermoso. Hermoso, mi niño. Hermoso. Y pues ya le digo, es que ahorita me voy a a poner a ver un rato la Rosa de Guadalupe porque la tengo a medias, la Rosa de Guadalupe. Miren, para que vean. Ah, no, lo que callamos las mujeres se llama. muestran las exilas. Por eso uso Secret Hola, ¿qué hora?